Hey yo Kenny, bájale un poquito a los audífonos, póngale en mente Esta es otra rola más, para que queden en suspenso Esto es 2013, siempre un reglo Ya me di cuenta que quieren copiarme, hacer lo que yo hago y la manera en que yo me comporto Sigue mi estilo y te pones a criticar Pero no les pongo mente porque son morritos que usan estilo ya de otra gente El chiste es ser real, hacer tu propia historia y tirarlo encima del instrumental Les tengo que dar clase, les voy a enseñar como es que se hace Poco tiempo en esto ya me pasé, con la música me casé y es pa' largo plazo Y si no te gusta, órgane con un lazo, chacales como ustedes, nadie les hace caso Analiza mis letras, sé que no entiendes, pero en tu sentido se penetra Raperito que no sabe nada, aquí les vamos a enseñar Raperito que no sabe nada, aquí los vamos a educar Raperito que no sabe nada, aquí los vamos a educar Mira como vengo otra vez Siéntese acusado que aquí yo soy el puesto, peor pesadilla La cuenta regresiva ha comenzado cuando ustedes van, lo vayan Yo ya vengo de dejarnos condenados, soy un psicopata lunático Yo soy de juego, todos ustedes son de plástico Yo ya vi de todo y de nada me asusto Que porque he visto de negro, porque siempre estoy de luto Las mujeres dicen que soy un astuto pa' planear mi estrategia si no equivocarme Mientras vos sufrís, yo me quedé claro para relajarme Siempre acabado la yeja Bien pedo Raperito que no sabe nada, aquí les vamos a enseñar Raperito que no sabe nada, aquí los vamos a educar Raperito que no sabe nada, aquí los vamos a educar Me bajo de mi rampa, camino está la tuya Te doy tres en el pecho, sin hacer tanta pucha Se escuchan las sirenas de las patrullas, pero ya estamos lejos Nunca dejamos huella, no se hace a los pendejos Miren que te has convertido, me gritan mi reflejo en el espejo y no se calla Sigan alucinando, pero sin pasarse de la raya Con precaución, mi vlog no se copia, vino de otra dimensión Con atención, que soy el culpable de tu preocupación Los tengo nerviosos, paniqueados y con razón Si todo el tiempo andamos enrogados Comparte jainas a mi lado Con los pies en la tierra, pero me siento elevado Raperito que no sabe nada, aquí les vamos a enseñar Raperito que no sabe nada, aquí los vamos a educar Raperito que no sabe nada, aquí les vamos a enseñar Raperito que no sabe nada, aquí los vamos a educar Están atrapados en un círculo vicioso Donde un vergo de raperos que se creen ya famosos Es doloroso que no quieran aceptar Que hay muchos de ustedes que quisieran estar en mi lugar Me quieren imitar, pero no les sale Son juegos de mami y papi, no saben lo que es la calle Les quiero, no les quedan, aunque así lo ensayes Miscamos con Marteme si tiramos rap o reggaeton Si la música es mi condena El que juega conmigo se quema en lo presente Que a nivel de rap yo soy la bestia, el animal Más temido por la gente Yo soy la bestia, el animal Más temido por la gente Más temido por la gente